Escribí por favor si sí, si sí o si no. Bueno, voy a ver, voy a ver, tengo mucho que pensar. No, ¿sí? Uy, qué rápido escribió. Por favor, me asusta. El amo, por favor, Moon, por favor. Moon. Flaco. Flaco. Da vuelta. ¡Sí! ¡Claro! No hay que tocarlo negro, no hay que tocarlo negro, no hay que tocarlo negro. A ver, da vuelta. ¡Sí! ¡Sí! Tiene una palomita, un corazoncito. ¡El ahí, bien! ¡Lovies, india! ¡Bravo, bravo! ¡Qué buena! ¡Qué alegría! Vengan por favor los dos, vengan por favor los dos, vengan por favor. ¡Ay, ay, ay! Bueno, vengan, vengan. Bueno, tienen que elegir una canción. Una canción para el momento ahora. ¿Cuál elijan? ¿Quieres elegir la voz o elijo yo? Porque me quedé mal descontado. ¿Eh? No, pero está bien, como que ellos están... Esa es muy cursi. No, una de... Yo estaba pensado para seguir en tema, una de Coldplay. Ah, bueno, dale. Vamos con una de Coldplay. Una que se llama Amp, 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 Amp. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Amp, 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 Amp. Amp, Amp, Amp. Amp, Amp, Amp. Amp, 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 Amp. ¡Uy, qué lindo este tema, por favor! Bueno, ¿bajamos la luz? Sí, un poco, sí. Sí, un poco, dice él. La condiciona. A ver, subí. Esperá, arrancalo de nuevo el tema, arrancalo de nuevo, ¿eh? Bajá la luz, bajá la luz. No sabemos arrancar, alejate por un poquito. A ver. Y arranca el tema. La primera vez. Solamente. Down upon the canvas, walking in a meal, waiting for a chance to pick an Irish field, up and up. Up and up. See a bird form a diamond in a rough, see a bird soaring high, but the flood is in your blood. It's in your blood. ¡Oh, no, 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 no! ¡Bravo, no, no, no! Perdón, 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 perdón. ¡Uy, el flaco, cómo tenés el morrón! La dejé guardada Si Bueno flaco Que bien Son buena pareja Ay mi tía, mi tía Esto es llamado de mi tía